Dios no te ha olvidado, Dios no te ha olvidado, dice en Isaías que te tiene esculpida en la palma de su mano, cómo te va a olvidar, dice se olvidará la mujer que de lo que dio a luz pero yo jamás me olvidaré de ti en medio de esa situación, en medio de esa crisis mira le dijo el profeta a aquella viuda en el capítulo, en el versículo 13 no tengas temor y es que es algo natural, es algo humano pero acalla las voces del temor interior, haz que el temor, haz que el temor tenga que inmudecer y empieza a hablarte palabra, empieza a tomar la palabra y a empezar a recitarla ahí en tu boca, en tu corazón que tu mente se llene de palabra, que tu corazón rebose de palabra porque sabes Dios no te ha olvidado, Dios está mirando este pasaje nos enseña que Dios se ocupó de aquella viuda y de su hijo, ella lista para morir, lista para que su hijo muriera pero el Dios de los cielos intervino y dijo no me he olvidado de ti, vas a tomar tu milagro y creerle a Dios, vamos adoremos a Dios No, no, no. No, no me he olvidado de ti. Nuestra ayuda proviene del Señor. Nuestra ayuda proviene del Señor. Nuestra ayuda proviene del Señor. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Confío en Él. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Confío en Él. Yo confío en su palabra. Y yo sé que Él no me ha olvidado. Lo sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé que Él no me ha olvidado. Sí, yo no sé. Él no me ha olvidado. Sí, yo no sé. Él no me ha olvidado. Mujer venezolana, el Señor no se ha olvidado de ti. Levántese allá en Venezuela, en México. Levántese allá en Colombia. Sí, Señor. Sí, Señora. El Señor, el Dios todopoderoso. El que creó los cielos y la tierra. El que tiene todo el poder. A ver, imagínese, el Dios todopoderoso. Él no se ha olvidado de usted. Usted es su hija amada. Usted dice, yo con todo lo que me está pasando. Sí, usted es su hija amada. Y el Señor tiene propósito para su vida. Y Él no se ha olvidado de usted. Por eso está en este momento oyéndonos allá en Ecuador, en Bolivia. Levántese en Uruguay, en Paraguay, en Argentina. Sí, en Costa Rica. Levántense en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Allá en Nicaragua. Levántese que el Señor no se ha olvidado de usted. Las panameñas. Que se levanten las panameñas, las dominicanas, las puertorriqueñas. Aquí en Estados Unidos. Levántese que el Señor quiere mostrar un milagro en su vida. Sí, quiere manifestarse con un milagro. Pero usted tiene que tomar la decisión de creer. Tiene que tomar la decisión de no tener miedo. Y usted sabe que no tener miedo es una decisión. Ante las circunstancias, en una situación determinada, donde usted está oyendo esa situación terrible de crisis. Usted tiene que detenerse y decir, yo decido no tener miedo. Porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mi provisión es el Dios Todopoderoso. Ok, usted decida creerle a Dios. Usted levántese en contra de las mentiras de Satanás. Usted tiene que pararse firme en la palabra de Dios y decirle al enemigo, no voy a permitir el miedo, la desesperación, el pánico, el temor en mi vida. Porque mi Dios es mi proveedor. Y Él va a intervenir milagrosamente. En medio de esta crisis, en medio de esta desesperación, el Señor va a intervenir. ¿Sabe por qué? Porque usted es una hija amada del Señor. Sí, usted es un hijo amado del Señor. Dice la palabra de Dios que Él nos tiene esculpidas en la palma de su mano. Que somos la niña de sus ojos, su especial tesoro. Que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Qué va a hacer Dios con una hija así, con un hijo así? ¡Amarlo! Si usted, que es un ser humano, le da buenas cosas a sus hijos y está procurando lo mejor para ellos, ¿cuánto más Dios? Es el dueño de todo lo que existe. Él lo ama. Él la ama. Así es que levántese. Decida creerle a Dios en este momento. Porque Dios es bueno. Y ¿sabe qué? En este momento le está extendiendo su misericordia para que usted pueda recibir su milagro. Derecha. Jehová es tu guardador Es tu sombra a tu mano derecha Nuestra ayuda proviene del Señor Nuestra ayuda proviene del Señor Nuestra ayuda proviene del Señor Que hizo los cielos y la tierra conmigo en Él Que hizo los cielos y la tierra conmigo en Él Yo sé que confí, que puedo confiar en Él El que me cuida, el que me guarda Y declaro esto que yo no estoy sola Yo más mi guardador, Él me cuida No, no estás sola, yo más tu protección No, no estás solo, yo más tu guardador No, no estás sola, yo más tu guardador No, no estás sola, yo más tu guardador ¿Cómo voy a terminar este fin de año? Tú vas a terminar como dice la palabra Bendecida, prosperada y en victoria Levántate a creer que la palabra de Dios en ti se cumple Que Él no te ha abandonado ni te abandonará nunca Él no duerme, Él no duerme Al que cuida, Dios no se adormecerá Él es tu sombra, tu mano derecha Levántate a creer mujer, levántate a creer A esas mujeres solas que no tienen marido Porque marido se murió, marido se fue Hoy el que dice yo soy tu marido, yo soy tu esador Levántate a creer y a declarar que no No, no estoy sola, yo más tu guardador Declaralo, declaralo No, no estoy sola, yo más tu protector No, no estás sola, yo más tu guardador Él te cuida No, no estás sola, yo más tu protector Nuestra ayuda proviene del Señor Nuestra ayuda proviene del Señor Nuestra ayuda proviene del Señor Que hizo los cielos y la tierra con tu reñe Siento muy fuerte una palabra Para mujeres que están en la cárcel Hay familias que tienen mujeres en la cárcel Por alguna X, Y o cierta circunstancia Pero el Señor les dice yo me voy a glorificar De una manera tan poderosa Sobre esas mujeres que de repente Puedan estar viviendo, escuchándonos Recibe esta palabra mujer Recibe esta palabra en esta hora Él es libre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y dilo no, no estoy sola Satanás ha estado diciéndote que estás sola Estás en tus hijos, estás en tu marido Pero él te dice No, no, no estás sola Y porque creemos que no estás sola En 15 minutos vamos a estar orando Vamos a unir nuestra fe Y vamos a proclamar esa palabra de bendición Porque sabes si algo nos enseña este texto Este capítulo de primera de Reyes 17 Es que Dios no nos deja solas Aquella viuda, aquella viuda Miren aquella época Una viuda era una paria social Nadie quería atenderla Estaban ahí, muchas mendigaban Pero Dios se ocupó de ella Dios se ocupó de ella Dejó Dios de sustentar al profeta Para que se moviera y le llevara Una palabra de fe Una palabra como la que vamos a estar Soltando en 15 minutos Por favor llama, escríbenos Porque queremos orar Queremos que tu nombre esté ahí para orar Porque estamos creyendo Estamos creyendo en mujeres que se levantan Como esta mujer Esta mujer no se levantó por ella misma Tenía un hijo Ella dice estaba lista para morir Ella y su hijo Hoy yo te digo mujer Levántate fuerte sobre tus pies Y créele a la palabra Créele por tu casa Créele por tus hijos ¿Por qué? Porque no estás sola Mira la crisis, la situación puede decirte algo Pero no estás sola Dios está a tu lado Créele a la palabra Créele a la palabra Levántate, levántate en fe Y empieza a la palabra Y empieza a decir no voy a temer Voy a creerle a Dios Voy a levantarme y a declarar palabra de Dios No, no estoy sola Dios es mi guardador Él me cuida No, no estoy sola Dios es mi protector Vamos a declarar, déjáralo No, no estoy sola Dios es mi protector Él me cuida No, no estoy sola Dios es mi protector Levántate en fe No, no estoy sola Dios es mi guardador Él me cuida No, no estoy sola Y dice la palabra de Dios Que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Pero usted se tiene que levantar Y declarar esto que estamos diciendo No, no estoy sola Dios es mi guardador Levántese y declárenlo No, no estoy sola Dios es mi protector Vamos, declárenlo, declárenlo No, no estoy sola Dios es mi guardador Ahí en tu casa donde tú estás Dilo No, no estoy solo Dios es mi guardador Declara, yo estoy sano Yo, yo estoy sano Dios es mi guardador Levántate No, no estoy solo Dios es mi protector Yo no te veré No, no te veré Dios es bueno Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Y hoy Él está extendiendo su misericordia Y le ha venido a decir A través de la pastora Ruth Sí, el Espíritu Santo Le ha venido a avisar Que en medio de su crisis Usted va a ver un milagro Usted va a ver un milagro ¿Sabe por qué? Porque Dios la ama Dios lo ama Y Él va a intervenir Así como intervino en la vida de la viuda Que estaba en lo peor de su crisis Con su hijo No tenía absolutamente nada que comer Una situación de esas a veces no podemos ni imaginarnos No tenía nada Y el Señor interviene Interviene de una manera milagrosa Trayéndole una palabra por medio de un profeta Y ella tenía que tomar una decisión ¿Le creo al profeta o no le creo? ¿Creo la palabra o no le crea? Pero hoy Hoy nosotros queremos animarlo Queremos animarla aquí en Estados Unidos Allá en México Si en Guatemala A que usted decida creerle a Dios Decida creer que Dios le ama Y que Él va a intervenir en su vida Con un milagro Decida creerle a Dios Porque Él es bueno Y para siempre es su misericordia Y su verdad es por todas las generaciones ¿Sabe qué? Ese milagro va a ser tan impresionante Que no sólo la va a afectar a usted Sino a sus hijos Y a sus generaciones No sólo van a oír los que están alrededor suyos Sino todos nosotros Porque Dios es bueno Y la ama En diez minutos vamos a orar Así es que usted tiene tiempo Para venir a los teléfonos Y presentar su situación Delante del Señor Queremos orar por usted Queremos unirnos en fe con usted Y queremos creer Queremos creer que Dios Va a hacer un milagro en su vida Y Él me oyó Y me liberó De todos mis temores Busqué ayuda Y Él me oyó Y me liberó Y me liberó De todos mis temores Los que miraron a Él Fueron alumbrados Y toda vergüenza Y toda vergüenza De su rostro Fue quitada Los que miraron a Él Fueron alumbrados Y toda vergüenza Y toda vergüenza De su rostro Fue quitada Busqué a Dios Y Él me oyó Y me liberó De todos mis temores Busqué a Dios Busqué a Dios Y Él me oyó Y Él me oyó Y me liberó De todos mis temores Los que miraron a Él Los que miraron a Él Fueron alumbrados Y toda vergüenza De su rostro Fue quitada Los que miraron a Él Fueron alumbrados Y toda vergüenza Y toda vergüenza De su rostro Fue quitada No hay vergüenza Para mí No, 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 no decláralo No hay vergüenza Para mí No, 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 no decláralo Ni para a tus hijos Ni para tu casa No hay vergüenza, no, no hay vergüenza Sabes viendo cada nombre de las personas que están llamando Remedios, Easy, José Luis y oraba en mi corazón Y sentía el Señor que, que carga puede uno sentir humanamente Y no poder hacer nada, pero mi Dios tiene el poder para cambiar todo Mi Dios tiene el poder y lo, y este texto dice Dios ha dado la orden Mira corazón yo, 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 yo puedo sentir mujeres, hombres que están en situaciones tan difíciles Tan, tan difíciles y Dios, Dios diciéndote cree, 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 cree Levántate con fe y créele a Dios, créele a Dios porque hay un milagro para tu vida Hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro que está a las puertas Vamos a creerle al Señor